Algunos comandantes de bomberos de la zona sur se reunieron con la nueva procuradora provincial de Ipiales, la doctora Carolina Rueda Noguera, con el fin de analizar convenios con las alcaldías, tema que es neurálgico para algunos bomberos de esta zona, ya que hasta el momento no tienen nada firmado. Aprovechando el nombramiento de la nueva procuradora provincial acá en la ciudad de Ipiales, acudimos en compañía de comandantes de Gualmatán y Córdoba, con el fin de exponer la crítica situación que se está presentando en la zona sur, especialmente en los municipios que hacen parte de las provincias de Obando, con referencia a los convenios con las alcaldías, algunos de los cuales ha sido imposible firmarlos, otros ha habido alguna demora y en otros casos en los cuales se están bajando los recursos. Asimismo, pues aquellos en los cuales se quieren colocar otro tipo de funciones a los cuerpos de bomberos. Hicimos nuestra exposición, se tomó atenta nota, pues ya estamos a la espera de que se pueda apoyar a los cuerpos de bomberos desde esta oficina. ¿Readicaron algún oficio? Sí, se le dedicó la petición con el fin de que se pueda tomar, digamos, cartas en el asunto, sobre todo en el aspecto de que se agilice ante las administraciones municipales la firma de los convenios. ¿Se dejó algún documento también para estudio? Sí, se dejó algunos documentos con el fin de que sean estudiados unas cartillas precisamente que fueron entregadas por parte de la Procuraduría, las circulares que se habían entregado por parte de la Dirección Nacional de Bomberos, en donde se expone toda la normatividad y las situaciones que en algunos casos se están presentando, se están llevando de manera errónea con el fin de que sean analizados por parte de los jurídicos y así mismo de la doctora a la Procuradora, con el fin de que se pueda mirar qué podemos hacer con el fin de que podamos dar solución a estos inconvenientes. ¿Es necesario la ayuda de la Procuraduría en este tipo de casos? Es decir, cuando no hay firma de convenios. Sí, la Procuradora es el ente competente, como nos manifestaba la Procuradora, dentro de las funciones se encuentra estos apoyos que pueden brindar con el fin de que los mandatarios locales en la actualidad puedan agilizar estos trámites, sobre todo porque se trata de un servicio público esencial, el cual debe garantizarse a toda la comunidad de manera continua. ¿Fue muy receptivo esta reunión? Sí, fue muy productiva todo, estuvimos en buen ambiente y esperamos de que se pueda llevar a cabo un buen trabajo para poder prestar un mejor servicio a la comunidad.